El lunes de Perchero y pues el lunes 3 de octubre, ya 3 días del mes de octubre Juan Ramón pues ya se nos está empezando a desgranar el mes de octubre Ya huele a empanadas y ya huele a feria Y ya brincamos el no se olvida, el domingo 2 de octubre que ahí en la Ciudad de México no lo olvidaron Y yo tampoco fíjate Pero fíjate que aquí en Colima les pasó desapercibido mucho usted Pues si Te comento que en la ceremonia pública, en la ceremonia cívica que hubo hoy en el Congreso del Estado Hablaron de todo menos del 2 de octubre ¿En serio? En serio, en serio Hablaron de las empanadas, hablaron de todo menos del 2 de octubre ¿No pusieron la bandera? ¿No pusieron la bandera a mediasta? Ayer domingo estuvo a mediasta Sí, hoy la quitaron y la guardaron Pero si se les pasó, no sé, al final si le pregunté al presidente de la comisión de peticiones El coordinador de la bancada del PRI, el profesor Federico Regelego Habló de todo, habló hasta de Cricri que cumple 100 años El 6 de octubre nació Cricri Gabilondo Soler Francisco Gabilondo Soler Oriundo de Veracruz Avecinado Que ya los muchachos que nos escuchan ni en cuenta No, 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 quien sabe, es parte de la historia Ellos no Entonces recordaron a Francisco Gabilondo Invitaron a un artista Rima Hitor Miskaya Que entonó un popurrí de las canciones con las que crecimos Creo que, aunque lo niegues, también te tocaron No, y ya había fonógrafos Ya había, sí, sí, sí Todavía le das las cuerdas Bueno, pues lo dirás de chiste Pero mi vecino tenía un fonógrafo de esos Y ponían el disco y hasta donde llegara el acuerdo Entonces, lo recordaron, fíjate Lo recordaron de la ceremonia Hablaron de todo, hablaron del informe Hablaron de todo Pero del 2 de octubre Sí se les olvidó O sea, 2 de octubre sí se olvidó en Colima Para nuestros sagrados señores Representantes populares Los señores diputados Bueno, ya se acordarán el próximo año Todos los años tienen 2 de octubre ¿Cuál problema? Nos acordamos de Echeverría Nos acordamos de todo Ecueto, Coronel Rosal Pues todos aquellos grandes personajes Es verdad que el 2 de octubre Una fecha tan significativa Decidió, lamentablemente, terminar con sus días El escritor, el luchador Que fue parte de ese movimiento Luis González Bueno, hasta el bote estuvo el señor Así es En Lecumberri Él fue de los que conoció a Lecumberri Suertudote Porque lo llevaron al campo militar 1 Y regresó Y lo llevaron a prisión Entonces estuvo en Lecumberri Fue de los suertudotes Que sí fue al campo militar Y salió del campo militar 1 Y bueno, pues 40 años ¿Cuántos son? Todos Del 68 En este momento Son un montón de años Son muchos Pero el 2 de octubre Él decidió acabar con sus días, lamentablemente Pues se suicidó Se suicidó Y una forma muy dolorosa Y escogió el 2 de octubre Se suicidó Dándose un balazo en el estómago Que hasta donde yo tengo entendido Es una forma muy dolorosa Muy dolorosa Pero de las más seguras Para que Porque tengo entendido Que no te pueden sacar Todo lo que tenemos dentro Pues qué problema Y bueno Él así decidió acabar con sus días Qué lamentable Tiene textos muy interesantes Respecto a aquel movimiento Sí Este Que también ya se está perdiendo Se está perdiendo Ya Ya vino Ayotzinapa Como que a desbancar Yo creo que a partir de que Se reformaron los libros de texto Allá por el 92 Creo que fue con Con Ernesto Zedillo Que se incluyó Dentro de los libros de historia Lo sucedido en 1968 Acuérdate que brincó El ejército ¿Por qué? En dos párrafos Que aparecían en los libros de texto Con algunas imágenes de los hechos Se tuvieron que modificar Para Claro Acuérdense Que Pues no No exactamente Se ponía el ejército Como los Lo que hoy día Es la institución De nuestro ejército mexicano Pero en fin Pasó 2 de octubre Ya hoy hubo ceremonia cívica Estamos en octubre Pero ya es día 3 3 Sí Ya Ya hoy se La víspera De las empanadas padrino No pues estamos lejos Todavía Espérate Es mañana Espérame Espérate Aquí a medianoche Estamos a 6 Yo le hice peda Javier Javier González ¿Qué tal? Todavía vives ¿Qué tal? Guate amigo Un saludo para ti Ayer lo vi y lo saludé con mucho gusto ahí en Cuauhtémoc Antes de empezar ¿Fue la entrada en la música? Ah, fue la entrada en la música ¿Con todo el penco y demás? No, 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 no le heredaron de esas cosas Este, lo, pero nuestro saludo Javier Un gusto verte por allá Un gusto Y sobre todo, disque trabajando ¿Qué tal, eh? Pero era temprano Era domingo Era a las 12 temprano Quien sabe a las 6 de la tarde ¿Cómo andarían las cosas por allá? Creo que hubo un embotellamiento por ahí Bastante feo Porque ayer tuvo ya el primer fallecido De la gente de Cuauhtémoc Desgraciadamente un accidente Un accidente esta ocasión Un atropellado Un señor que iba a caballo Llegó un automóvil O un vehículo pues Y lo hizo triste Del informe Estuvimos el sábado Sábado primero de octubre Muy temprano en la madrugada Demasiado temprano Demasiado temprano Hoy tantito menos Que en la toma de posesión de Nacho Peralta Así es Porque yo me acuerdo que la toma de posesión Cuando fue al congreso Fue en la madrugada Sí, 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 fue a la medianoche Porque así lo ordenaba Así lo ordenaba Esto es todo más tranquilo Esto es lo del congreso Tenemos las imágenes Para que más o menos tenga esta idea Lo que pasó el sábado Donde me deja sorprendido Los señores legisladores En esa forma de participar El gobernador participó Ahí les dio un mensaje Este es el presidente Que es Joel Padilla El diseño de las reglas de austeridad Racionalidad y disciplina En el gasto público Y sus resultados Las medidas adoptadas Para la reestructuración administrativa El pago de adeudos A las instituciones de educación Superior de la entidad La política de atención ciudadana Y las respuestas inmediatas A la sociedad La seguridad pública Y la procuración de justicia Las inversiones En materia de... Bueno, pues definitivamente Esto sucedió el sábado Muy temprano Fue muy puntual Él sí Él sí fue muy puntual Los que no fueron puntuales Ahora fueron los diputados Válame El señor gobernador Llega a las 9.2 de la mañana Se tiene que estacionar Sobre la calzada Galván A hacer tiempo De acuerdo al protocolo Tiene que salir una comisión De diputados Para que los reciban Y lo inviten a ingresar Al recinto ¿Y qué lo retrasó? A los diputados Que se durmieron Oye, que ni siquiera Los honores a la bandera Ni nada Nada Bueno Me lo mejor 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 Yo creo que No le dieron la seriedad Que realmente revestía Esta sesión Sesión solemne Era sesión solemne Y además era el acto que valía Porque ese es donde el ejecutivo Va y cumple con lo que le está ordenando La constitución De que debe Entregar el documento A los diputados Que son los representantes Del pueblo colimense Sí, sí, sí Entonces este era el acto que valía Y fue al más ninguneado Bueno, no mandaron barrer La calzada Galván Con eso de que el salate Que está ahí en la esquina De la calzada Galván Y lo regalado Y está soltando un montón de hojas ¿No es Sabino? Bueno, Sabino es el que le toca barrer Pero no fue Pero no fue Ahí estaba el problema Ese fue el problema Pues conclusión Le tocaron las mañanitas Sí, vean que sí A falta de bandera Una vez que ingresó al recinto Mariachazo No, no, no A capela A capela A capela A capela Sí, sí, sí O sea Sí, sí, sí No parafraseamos Ni recordamos No, no, no A célebre personal Que metió mariachi A legislativo Y eso No, no, no Esto fue a capela A capela Llega Te debo decir De que La mayoría del público Era del partido Del cual es Militante el gobernador Del PRI, hombre Del PRI Bueno Perdón De la alianza, ¿no? No sé si se les olvidó Invitarlos O fue una descortesía Pero no había ningún Representante De ningún otro partido Ah No fueron Ni los partidos aliados Que lo apoyaron En la elección extraordinaria Como fue Nueva Alianza El Verde Ecologista El Partido del Trabajo Pues no fueron No fueron No fue Acción Nacional No fue Bueno Pues todos los demás partidos ¿No? Entonces esta fue Una Una sesión solemne Entre PRI Y en cuanto llegó El gobernador Que ingresó Aproximadamente A las 9.33 Al Palacio Legislativo Pues Que se suelta Un grupo de mujeres Que estaban Dentro de los asistentes A capela Le tocan las mañanitas Eso Pues el gobernador Tuvo que Esperar Hay que decir Que Era su cumpleaños Estaban celebrando Su cumpleaños Entonces Pues espero Que terminaran De entonarlas Y en medio de porra Pues ya entró A tomar su lugar En la mesa de presidium ¿No? Acompañado del presidente Del supremo tribunal De justicia Y los diputados Oye Juan Ramón dice Juan Ramón dice Que le gustó El informe Porque fue Hacia el pueblo Y con el pueblo Y más como lo cerró Con la frase De que viva Colima Pero sobre todo No solamente la frase Sino la fuerza La enjundia Que le metió Nacho al decir Viva Colima Que bueno Que le salió Y le salió De corazón Que bueno Gracias a nuestro amigo Que el informe Era en el congreso Los otros Fueron mensajes Si, si, si Entonces Yo creo que se está Refiriendo a los mensajes Que después dirigió Manzanillo En Tecomad Y en el teatro Bueno también en el congreso Ahí no cerró Con el viva Colima No, no cerró Ahí Entonces Fue el de Manzanillo El que yo vivía Con el viva Colima Bueno Pero bueno Así fue Pero fue bonito Eso sí Hay que agradecerles A los diputados Y que seguramente Van a reformar nuevamente La constitución Para que sea obligatorio Que el gobernador Informe ahora Pero fíjate Sin ser obligatorio Él fue Él fue Que necesidad Ya como que no va No, no, pero que cambien el formato Estuvo ágil Estuvo ágil Estuvo ágil El formato Pero sí cuando menos El gobernador Debido de haber tenido Algunas líneas A mí por ejemplo Me hubiera gustado Que el gobernador Ahí Andelante De los diputados Les pidiera Que se apliquen En la calificación De cuentas públicas Y lo que está pendiente De lo que le está doliendo Al pueblo Bueno También todo quieres No, no No se puede Así no se puede Definitivamente Bueno pues así pasó Lo que pasó El sábado Por la mañana Más tardecito En Manzanillo Más tardecito En Tecomán Ya al filo del mediodía Tarde Y por la tarde Y por la tarde noche Aquí en el Teatro Hidalgo Donde Con el representante Del presidente Enrique Peña Nieto Pepe Calzada El titular De esa garpa Así como gobernadores Tuvieron varios gobernadores Hubo seis gobernadores Fíjate Vino el dirigente De la CTM Me acordé Me acordé De don Fidel Velázquez Me acordé De aquel hombre Que sabe Lo entrevistaba uno A Fidel Velázquez Y era característico Llegaba usted Y oiga Don Fidel Fíjese Que una entrevista Aquí para la prensa local Y si como no Si como no Y lo Este Que opina usted Del marco De referencia Del salario Para los trabajadores Pues verás Si Le aclaro No se usaban Grabadoras Que eso Hubiera sido Una facilidad Asombrosa El uso De la grabadora Porque nomás Le subes después Y aquí le acomodas A estar escuchando Pero era su característica Te daban la entrevista De Entre dientes Eso si Cuando a él le interesaba Dirigía un mensaje Era lo más claro Que se puede imaginar Una hora después Ahí frente a todos Los trabajadores En el viejo caserón De la CTM Cuidado eh Que ahí si El bozarrón Del hombre Diciendo Que el país Es la base Con los trabajadores De la CTM Pero acá en la entrevista Pero en fin Que paz descanse Si es que descansa Por ahí debe de andar Don Fidel Velázquez Hoy vino Es más ¿Cómo se llama el nuevo? De la CTM Buena pregunta Imposible Yo ayer lo vi Dije Ah Dios Bueno perdón Antía el sábado Una disculpa Total si vino eh Disculpa Que la Larios No me acuerdo Como se llama Su dirigente nacional Pues ahora si Que estoy seguro Que casi ni ella Bueno pero ojalá Alguien sepa Estuvo aquí en Colima Cosa que pues nos dio Mucho gusto Que estuviera Para que conozca Que Colima Tiene gobierno Tiene gente Tiene gente De mucha pujanza En la estructura De administración Así como diputados Combatientes De ese Rijoso Bueno de todo tipo De todo Ahí está El es Ahí está Ahí está Vas a ponerle Nada más para que lo conozca No me pregunte Cómo se llama Pero ahí está Si está más feo O menos feo Que Juan Ramón Y yo Opino que para tan poco tiempo Es un informe esperanzador Con números chicos No hay mucho dinero Pero se ve que tiene Toda la idea De hacerlos rendir Y tiene muchos retos Lo demás me parece Muy valiente Que denuncie Lo que se hizo mal Y traten de poner Ya las cosas En orden ¿Se debe llamar a cuentas Al gobierno anterior? Absolutamente sí Que pague el que deba Y lo que deba Bueno pues ahí está Gracias señor Carlos Aceves del Olmo Dirigente nacional De la Confederación De Trabajadores de México CTM Carlos Aceves del Olmo Vino Estuvo en el Teatro Hidalgo Lo entrevistaron mis compañeros Y esa es la parte De la entrevista Que se tuvo En ese exacto lugar Los gobernadores De Michoacán De Zacatecas De Campeche De Guerrero Fueron seis Fueron varios de ellos Además del representante Presidencial Bueno Yo creo que lo vamos a tener Que adoptar aquí A Pepe Calzada A Pepe Calzada Oye espérate Cada vez que viene Y no es navidad Y ahora les traje esto Y ahora les traje Y qué padre Porque les ha ido Muy bien A los señores Productores Del campo Hay una ventaja De que Pepe Calzada Sea representante Del presidente Para atender El estado de Colima Por eso viene Tanto Colima Porque él ya fue gobernador Sí Entonces se entiende Los problemas Que atraviesan Las entidades Y bueno Yo creo que por eso Está apoyando tanto O en la medida De lo posible Está soltando recursos Para los productores Y además Está para un sector Que efectivamente Requiere ese impulso Y ese empuje Porque Habiendo Producción En el campo Comemos Y compramos Menos al extranjero Y eso es algo Verdaderamente Importantísimo Que se le debe Apostar más a ello La soberanía Sería Pero mire Griselda Alvarez Entonces recordándola A nuestra gobernadora Por más que le echó kilos Y todo El punch Del mundo Quería regresarle La autosuficiencia alimentaria Al estado de Colima Más El maíz El sorgo El arroz La caña de azúcar Bueno Lo intentó No pudo Pero ¿Sabe por qué no pudo? Porque las grandes cadenas Transnacionales Empezaban a merodear Y oiga Era imposible Si aquí Al pobre campesino Le daban Ahí una migajilla Para que fuera a cultivar Pues las transnacionales Venían Con precios A la mitad Y pues nos hicieron garras Hoy día Estamos consumiendo La mayor parte Eso por un lado Y el coyotaje Y el coyotaje Exacto Te compro a peso Y yo lo vendo a 20 pesos Es otro de los grandes problemas Que hubo Desde aquel entonces El volcán Ahí está Sigue haciendo Diabruras ¿Te acuerdas que el viernes Decidimos de que Aguas? Pues ándale Ahí está el volcán ¿Qué cumplió? Bueno Pero mira Ya nada más para cerrar Lo del teatro Hidalgo A la salida Ahí en el teatro Hidalgo También se tuvo Otra entrevista Este caso fue Con el ex gobernador Fernando Moreno Quien pues dio Su comentario Y su opinión Respecto Pues a lo que lleva En estos siete meses El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez Escuche usted Lo que da a conocer Fernando Moreno Ex gobernador Parte del logro Principal de la administración Este Para componer las cosas Entrar las bases Para el desarrollo Sanear las Finanzas Y a través De su capacidad De gestión Pues acreditar Logros Muy importantes Sobre todo Sofortar pasivos A la decisión De la gestión superior E ir aceptando Las bases Para el desarrollo Yo creo que Pronto en materia De seguridad Veremos los resultados Del trabajo Que él ha venido Haciendo Yo creo que Es un Gobierno decente Y es muy importante Es un gobierno Que retea Su compromiso En cuanto a la interrupción Compartir la desinvestidad Y eso es Algo que alienta A los polimenses Porque le da Una nueva Frescura Le da Una nueva esperanza A los polimenses De bien Que quieren Que unimos Bueno pues a partir Del sábado Empezó a ver Después del informe Pues bueno Desde antes El viernes Había venido Narro Secretario de Salud Pero en este momento Para hoy lunes Están Anunciados Tanto el secretario De gobernación Miguel Ángel Osorio Chón Que habrá de estar En la zona sur Dentro de un rato Y parecería Que pues Vieron que la nube Está muy prieta Para allá Y parece ser Que en estos momentos Allá por la colonia El Tívoli Anda Anda Ya Dentro de la actividad Que se tiene Programada Para más tardecito Vienen Otros secretarios Vienen De hecho Este La Chayito Robles Rosario Robles Berlanga De la Sedatu Y viene El que quedó El nuevo El encargado De C de Sol Que es El que también Estará En un En un rato más Y pues Son los que Definitivamente Están anunciados Se adelantó Se adelantó El evento Así que Para mis compañeros Que por ahí Estén Escuchando Viendo Son las siete cuartos Si pero Está adelantado Ya está por iniciar Casi casi Le diría que En estos momentos Vamos a ver Parte de lo que Está sucediendo No Todavía no No lo tenemos Bueno Esto es lo de Ayer Ayer en la tarde Noche Estuvimos en En el albergue En el albergue De aquí De Comala En el Vasco de Quiroga En el Vasco de Quiroga Ahí tienen Las personas Que bajaron De la Yerbabuena La Becerrera La Yerbabuena La Becerrera El Jabalí Y San Antonio Pues que más quieres Bueno pues los bajaron Y fueron a visitarlos Lo importante Aquí es que vino El director Nacional El coordinador Nacional De Protección Civil El señor Luis Felipe Puente Aquí lo tenemos Para que más o menos Sepan lo que Ayer nos comentaba El funcionario federal De alguna manera Tenemos que estar Muy pendientes Primero Hemos platicado Con el señor gobernador Porque vamos a instalar Y se iban a instalar Hace unas semanas Equipos para incrementar El monitoreo del volcán De suerte Nos instalaron Hace unas semanas Esperemos que en cuanto Termine el volcán Esta actividad Hagamos el esfuerzo De poderlos instalar Y eso nos permita Estar muy entendidos Que el monitoreo Es la alternativa Que nos permite Actuar a tiempo Entonces en la parte Científica Seguiremos trabajando De la mano Del gobierno Del estado de Colima Con la Universidad De Colima Con el Centro Nacional De Prevención de Desazos Para que hagamos Un estudio más profundo De la actividad del volcán Hoy Hemos logrado Que mañana La Secretaría de Marina Nos tracenete un avión Para hacer un sobrevuelo ¿Qué va a pasar Al ver el volcán? Vamos a ver el cráter Y vamos a ver Si el domo Que tenemos en la parte superior Se ha destruido o no Ni apreciaciones Que no se ha terminado De destruir Y esto significa Que tenemos que estar Mucho más pendientes De estar en estado preventivo Qué bueno Que se hizo ya La evacuación Para no afectar La población Si en este momento Estuvieran en la becerrera Y en la yerba buena Estarían siendo afectados Hasta en la piel Por la caída de ceniza Qué bueno Que están aquí Quiere decir Que el gobierno Del estado Tomó muy a tiempo La medida Con su unidad De protección civil Y que de alguna manera El gobierno Ha venido actuando Como se requiere En estos casos El tema de salud Para nosotros Es muy importante No solamente El hecho De que vaya a haber Daños materiales A las viviendas Que podía darse el caso Lo más importante Es la preservación De la vida De los pobladores Usted comentaba Hace un momento La preocupación Por la calidad del agua ¿Por qué esta preocupación? Por las características De las emisiones De la ceniza Que es diferente A la del año pasado Tiene minerales Más contaminantes Vamos a ver De qué manera Hacemos el análisis Del agua Ya la Secretaría De Salud Me acaba de informar Que lo están haciendo Mañana mismo Para poder determinar Qué tanta afectación Pudo haber tenido Y cuáles son Las acciones Haciendo Bueno Vaya que Ahí escuchamos Al coordinador nacional Del sistema Luis Felipe Puente Del sistema nacional De protección civil Desde el viernes En la noche Nosotros estuvimos A la tarde Aquí en este Perchero Y platicábamos de ello Platicábamos de ello Y le decíamos Que no colgaran El zarape Porque tenía que salir Corriendo Y bueno Cumplió El volcán cumplió En la noche Estaban evacuando Toda la gente Y en horas de la madrugada Dicen los que lo vieron Que fue un espectáculo Bueno Podemos decir Que fue un espectáculo Para los que estaban Más alejaditos Pero los que estaban cerca Dicen que lo escucharon Muy feo Sí Incluso de la zona De Jalisco También estaban señalando De que lo que es Juan Barracán San Marcos Tonila Todo aquello Cauce Y no sé qué otras Comunidades que están por allá También lo escucharon feo Pero no les quebró Los vidrios Sobran ¿Verdad? Y también De manera Preca Preventiva También evacuaron Evacuaron a la gente De Juan Barracán Que es la localidad Más cercana Que ya se encuentra Sobre las faldas Del volcán Incluso Y tuvieron que seguir corriendo ¿No? La actividad volcánica Bueno Fue constante Estuvo fuerte Pero Gente Que Curioso A pesar de que Fue una actividad muy fuerte Cayó muy poca O menos ceniza Que la vez anterior Que tuvimos El problema del volcán Pero acuérdate Aunque también Debo decirte Que nos están reportando De que en la zona De Previste De los 10 kilómetros La El área de exclusión El área de exclusión Le llaman caída No sé si sea el nombre Científico Eso que nos lo Señalen los Volcánólogos Y los Los investigadores Le llaman lluvia ácida Que provocó La La quemadura De las plantas De la fruta De todo Que estaba por ahí Este Hay fotografías Donde se ve Cómo están Quemadas Entonces bueno El mayor río Que ha estado lloviendo Y este polvillo Que ha estado ahí Aventando el volcán De alguna manera Pues ha venido A ir a los arroyitos Y nos va a tapar Las cañerías Espero que no Que no llega hasta acá Además ya le bajó Ahora Sí ya le bajó Pero bajó Bastante material Y el riesgo ahora De una tormenta Son los lajares Así es Es lo que sigue Los arroyos del lot Que esperemos que no Ya tenemos la experiencia Y en una ocasión Pues nos llegó hasta Se llegó hasta ¿Qué fue? La carretera de aquí De San Antonio Sí La de San Antonio Se la barrió El cacho Ahí está Ahí tenemos algunas imágenes El sobrevuelo que hubo Ha cambiado mucho La Morfología Pues ya no está bonito Ya tiene el cráter Muy desbaratado Hoy en la mañana Todavía Que se despejó Porque ahí estuvo Cubierto prácticamente Todo el día Hoy en la mañana Estuvo un ratito Despejado Y tenía Una fumarola Y hubo sobrevuelo Hoy estuvieron aquí El subsecretario Tempranísimo Deshacerse de Melchor No hay en como ¿De qué? Deshacerse de Melchor ¿O qué? No, no Un abrazo a Melchor Enorme Una institución Pero Pues definitivo El volcán Mire Insisto Es una máquina Termodinámica Con actividad permanente Tenemos A los científicos Bien atentos Y hoy La La enorme Enorme Oferta Que ojalá Se nos haga cierta De parte Precisamente Lo escuché Yo Personalmente En persona Al Coordinador General De protección Civil A Luis Felipe Puente Que le dijo Al gobernador Y a todos Los que estaban ahí Señores Ahora si vienen Los monitores Ahí vienen Él hablaba de suerte Que suerte Que no los habían colocado Pero que mala suerte Para nosotros Porque de haber No tenerlo Yo creo que se hubiera Detectado a tiempo Todo eso Que estaba ocurriendo Y estaba tan feo Que por ejemplo El sábado por la mañana La Secretaría De la Defensa Nacional Implementó El plan De N-13 Precisamente Para auxiliar A la población Apoyarlo De situaciones Pues el gobernador También dio ayer Declaraciones Ayer en la tarde Le repito Ahí acompañado De este señor Funcionado federal Y esto es parte De lo que dijo Nacho Peralta Gobernador de Colina El trabajo Entre los tres zonas De gobierno Es lo que es fundamental Para ser más efectivos Cuando se trata De proteger La vida de la población También reconocer Los cuerpos De protección civil Del estado Y del municipio Y actuando también En conjunto Y de equipo Nos han permitido Garantizarle A estas personas Pues un entorno De seguridad En tanto vemos Que los riesgos Desminuyen Gobernador Estamos en el último trimestre Ayer lo decía Se inició una Nueva etapa A partir de ayer Luego que dice El informe Pero económica Y financieramente Al estado Esta situación Viene a causar Más problemas De los que ya Tengo Bueno Tenemos un presupuesto Que está designado Para atender Este tipo De imprevistos Digamos Los riesgos Los de los fenómenos Naturales No se No se planean Aparecen Y hay que atenderlo De manera inmediata De la misma manera Tuvimos hace unas semanas El paso El huracán Newton Que dejó simplemente Una muy importante Cantidad De agua Una participación Importante Algunas afectaciones Que fueron atendidas Y en este caso La instalación De albergues No hay presupuesto Para ello Y hacemos un esfuerzo Por atender bien A la gente No se impacta Ningún programa Ninguna acción La ruta sigue En este momento Esta atención No implicaría Recortar ningún programa Y yo espero Que esto Pueda ser debido A atendida De manera Correcta Para que No tengamos que impactar Presupuestalmente Ningún programa Ahora De los monitores Que está informándose Por parte De protección civil Ya tiene ratito Le tiene que meter Centavos al gobierno Y ese ha sido El actor Bueno En ese sentido Si se necesita Hacer una inversión Para mejorar Nuestros sistemas Equipos de monitoreo Quisiéramos tener Mejor equipo Por ejemplo Un helicóptero Que en condiciones Adecuadas Nos permitiera Hacer los sobrevuelos Y tener Mucho mejor información De cómo está el volcán Y esos son temas Que estaremos atendiendo En mediano y largo plazo Siempre es un tema Inspiracional Y que contemos Con tecnología Y con equipo Que nos permita Tener mucho mayor control Información Y administración De estos riesgos Gracias Bueno Pues así andan Las cosas Hasta ayer En la tarde Hoy se retomaron Le repito Estuvieron desde muy temprano En reuniones El subsecretario De gobernación Quiero pensar El señor Miguel Ángel Osorio Ochoa Secretario de gobernación Ya está Enterado Y empapado De todo este asunto Para lo correspondiente Pero Se nos fue Se nos fue Y se nos fue No hay plazo Que no se cumpla Y se cumplió Ya se fue El avión De gobierno del estado A revisión Acuérdense que Hubo en la subasta Quien se interesara Y el que se interesó Dijo Ok Pero ahora Que lo vea Mi mecánico Para ver como anda El motorcito Y a ver como anda todo Ya está en Florida Incluso hay una cláusula De que si Por algo le detectaron Algo Si le hicieron Una mexicanada Y le metieron un clip O alguna cosa Va para atrás Y se deshace el trato Pero Ya está Allá en Estados Unidos Es más Ya viajaron Viajaron El dueño Y su esposa Según por ahí Ya me entere Ya viajaron en él Y lo van a utilizar Fíjate ellos Para que lo van a usar Lo van a utilizar Para ambulancia Que bueno Ellos lo van a usar Como ambulancia No se si tengan Algún tipo de De clínica Alguna cosa El caso es que Ellos van a tener Servicio de ambulancia En el avión Que teníamos aquí Que se compró Luego del accidente Que trágico accidente De Gustavo Vázquez Montes Bueno pues Definitivamente Se compró este avión Que fue subastado Hubo comprador Se fue ahora Hace dos tres días Y este Que fue una adquisición Para la persona Que tuvo los centavos Para adquirirlo Porque Aun cuando el modelo Lo haya sido Estamos hablando De que Dos mil Pero no era No era muy atrás Era del dos mil Para acá Si El uso No es lo mismo El uso Que puede tener Un avión ejecutivo De un mandatario A uno comercial Exacto No si se agarró No si se agarró Una buena Una buena aeronave Una buena adquisición Si Ya va a estar Trabajoso que se regrese Para que son los centavos Ah pues Tan sencillo Lo repartieron En dos espacios Una vez que los paguen Espero que siga el dólar Caro Para que nos convengan No lo cotizaron En 19 pesos Y tantos Agarraron el dólar Que fue la transacción Como se hizo Vale la pena Va a ser un buen recurso Y se va a usar Para el Lo que será El instituto De oftalmología Que le adelanto Lo que dice El secretario de salud Bueno este instituto No se va a construir El dinero Se va a ocupar Para comprar Nada más Equipo O sea se van a utilizar Las instalaciones Las instalaciones Ya están Ya están listas Ya nomás va a hacerse La compre el equipo Y pues ya Esto es un adelanto Tremendísimo Bastante Una buena noticia Vamos a A un Espacio Estamos viendo La aeronave Si Si Estamos viendo La aeronave Bueno Eso Se nos fue Tómalo una foto Dejela de colección Porque Una nota Yo creo que el gobierno Del estado Lograra adjudicar La aeronave King Air B200 Matrícula XCLQ A través de la tercera Subasta Pública Para la enajenación De la misma A la empresa Central Coast Aviation Service Incorporated Este día A las 8 o 11 horas Partió del aeropuerto Miguel de la Madrid A la ciudad de Fort Lauderdale En Florida Estados Unidos Lugar en el que En talleres especializados Se le realizarán Las revisiones Correspondientes La Secretaría De Administración Y Gestión Pública Informó que la revisión A la que se someterá Es una revisión De precompra La cual consta De aproximadamente Tres días hábiles Para que posteriormente De esta revisión Todas las discrepancias Que salgan Se van a platicar Con el cliente Para valorar La parte que absorbe El gobierno del estado Y cuanto El propio comprador Cabe precisar Que durante la tercera Subasta realizada El 15 de septiembre Del presente año Se acordó Que previo A la celebración Del contrato De compraventa De la aeronave El comprador Realizará La inspección De la misma En talleres Especializados Por el fabricante Para que una vez Satisfecho Se formalice El contrato Y tendrá 10 días hábiles Para liquidar El adeudo total De la transacción Indicó Que la matrícula De la aeronave Se dará de baja Hasta después De la revisión Una vez que se firme El contrato De compraventa Aclaró Que si por algún motivo El cliente No quisiera El avión Se puede regresar Sin ningún problema A México Y todavía sigue siendo Del gobierno del estado Hasta la firma Del contrato Archivo digital Rogelio Rubio La canción El tiempo pasa Y estamos a un mes De concluir La entrega De boletos El día 2 de noviembre Será el último Último día En que estemos Entregando Necesitas una página ¿Por qué no hacerla Tú mismo? Luego son los días De azueto Por el tema De la feria De todos los santos Entonces yo creo Que estamos A menos de un mes De dejar de entregar Ya los boletos Para este sexto Acuasorteo Aprovechar Este importante Medio de comunicación Para pedirles Que vengan A recoger Sus boletos Traigan su recibo De pago Puntual Del 2016 Cualquier mes Que tengan pagado Del 2016 Vengan a recoger Sus boletos Para que participen En el próximo Acuasorteo Aunque el acuasorteo Es el día 9 Estaremos dejando De entregar Boletos El día 2 de noviembre Entonces creemos Que estamos Todavía en buen momento Faltan algunos días Pero no hay que dejar Todo para el último Hemos entregado Ya un poco más Del 50% De los boletos Para este acuasorteo Todavía tenemos Suficientes boletos Disponibles Así que vengan A cualquier módulo De Ciapacop Colima De Villarí Álvarez Y llévate El boleto Que requieres Para ganarte Este auto El próximo 9 de noviembre ¿Es un Figo? Es un Figo De la marca Ford Es un auto Cero kilómetros Es un auto Familiar Que con ello Queremos contribuir A que la familia Salga de paseo Y que pues Gocen de este beneficio Que le da la Ciapacop A un usuario cumplido Bueno ya escuchó usted Al director De la Comisión Intermunicipal De Agua Potomí Alcantarillado Si usted no se ha puesto Corrientes Una muy buena oportunidad De que Por una parte Pues contribuya Podrían ser corriente Con el pago No voy a echar la mano Hasta eso Oscar Valencia Montes Que es el director Dice que Se ponen Ahora si que En buen plan Oye no tengo ahorita Bueno En abono chiquito Sale Oye que ahorita no Pero que el próximo Orale El caso es que Pues hay que pagar el agua Si Y con la salvedad Ahora de que Bueno Está ese ofrecimiento De la Comisión Intermunicipal De que quien Se ponga corriente Le están dando boletos Para que participen En una rifa En un chico rato Hasta salen con carros Y fíjate No está despreciable El carrito Ah no Ahorita es uno de paletas Es un bienvenido Es muy Muy bueno Y regalado Pues con más razón O uno de hack Oye Recuerda A todos los compañeros Queremos que Tienen la participación Que están teniendo Nuestros amigos Que están viendo Este perchero A través de las redes Digitales Un abrazo Dex 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 Entonces bueno Les agradecemos Y que bueno Que están participando Ojalá Más compañeros Que están Siguiendo esa transmisión Pues nos hagan llegar Sus saludos Sus comentarios Porque eso nos va a permitir De alguna manera Enriquecer más Este programa Claro Y si algún comentario En particular Quiere que tratemos Algún tema Que busquemos Al personaje Si no le gusta Lo que estamos diciendo Y si no le gusta Lo que estamos diciendo Pues también Le vamos a decir Que le caje Pero bueno No se va a sacar Usted nada La realidad Pero pues lo único Que si se va a desahogar Y decir bueno No le va a decir No pasa No pasa nada Es como En Cuauhtémoc Mire Hacen Deshacen Y etc Porque están En sus fiestas Bueno No están en sus fiestas Ayer fue su fiesta De la entrada De la música Apenas Va a iniciar El próximo fin de semana Va a iniciar Dentro de 8 días El próximo domingo Pero por lo pronto Ya hubo un muerto Si Muy lamentable De verdad Muy deplorable Y ojalá que se sirva Que las autoridades Pues extremen más Ahí la atención Porque Pues es algo Que no No le entendí yo De que se trata Ahí estuve Yo ayer Salude a varios amigos No Yo soy el del Mojigango El que iba cargando El Mojigango No 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 Ahí va Ahí va En la procesión Si caigo No caigo No no Si si Vaya que se avientan Varias calles Si vaya Y de subidita Si Para los gorditos Ahí pide tu cargar A cargar el santo En andas Y olvídate No se pone bueno La verdad A mi me llamo Muchísimo la atención El fervor Mucho fervor Verdaderamente religioso De una tradición Tremenda Y lo más curioso Y si me llamo la atención Dentro del evento Que le dedicaron Los lemas O el mensaje A la familia Ahí le dejó ir La iglesia católica Le dejó ir su mensaje Muy preciso Y muy claro Para nosotros La familia es El matrimonio De hombre Mujer Hijos Pero otra cosa No la aceptan Es que de alguna manera También acuérdate Que pues El seminario Está ahí Pegado Iban varios Seminaristas Ahí encabezando La procesión Es la fiesta También de ellos Ahora Fue muy Pues muy exacto La parte De la procesión Religiosa Que medianamente Se separó De la profana Encabezada Por las autoridades Ahí iba Rafael Mendoza Su hermana En fin Los del cabildo Los funcionarios Municipales Encabezando Ya lo que era La cabalgata La gente se vuelca A las calles Es una Familia Mira Ahí estamos viendo Está lo que es La participación Y así debería ser Convivencia Y buena Bueno El lado así Sabrosón Era domingo Ni que decir Ni alegar Pues Donde quiera Estaban las hieleras Oye Oye Uno es de Uno es de carne y hueso Y luego El rayazo del sol Tus 30 grados encima La deshidratación De Dios Dios Y luego Después de una noche De embotellamiento Imagínate Bueno El caso es que Así fue El tema Allá En lo que es El lado De Cuauhtémoc Nos vamos Ah bueno Pues hoy ya Ya lo Ya están viendo Ustedes Si Si lo pusiste Para que vean Ustedes Lo que quedó De ayer Pues es eso Esa Desgraciadamente Quien madrugó Los pobres trabajadores A levantar Todo Ese pequeño Montoncitos De basura Recuerdas que La administración Anterior La foto Del día Posterior Era A la presidenta Municipal Junto con sus Colaboradores Más cercanos Es como el hermano Que salía Ella a barrer Esa era la foto Del día siguiente No pero ese no fue A Ciudad Guzmán A ver el desfile A Ciudad Guzmán No 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 Un abrazo Una felicitación Acaba de ser mamá Oye Ya le mandé Su bebé Su felicitación Una felicitación A ella A Ramón su esposo Al abuelo Que Anda Pinchado Loco O hinchido Hinchido Y sigue la multa Aguas Ahí en Cuauhtémoc Es algo que me quedó Muy claro Para que aquellos Que pretenden ir De rijosos De golpeadores O levantar pleitos Bueno pues está A milón Un milón El que lo agarren A usted En algún pleito De ahí Callejero Así que Si peleas Aguas Llévate Cuántos pleitos Quieres Porque es de mil pesos Cada pleito Van a sacar Para la final ¿Será? Bueno no tan mal Mil pesos No se desprecian Y más después de un pleito Nomás ¿Cuál problema? Ni que alegar De parte de la ceja Y todavía mil pesos Imagínate No más Bueno Es con los No pelea Para que usted No le entre La buena Es que Mañana Al primero Que encuentre Dígale Padrino Mis empanadas Eso sí Es bueno Y el día Empieza la media noche De que sí Que no salgas Porque te vas a estar Cazando ahí Padrino Mis empanadas Ya está puesto ahí ¿No? Archivo digital Rogelio estuvo ahí Haciendo entrevistas Y pues Se comió todo Rogelio Rubio No Rogelio Rubio Nuestro Nuestro buen amigo aquí Hizo una entrevista Y varias Una no Varias Hicieron ahí Todo un reportaje Y vimos las empanadas Ya están Las empanadas Creo que Creo que ahí partió Una empanada más grande ¿No? ¿Qué fue? Mañana Mañana es la empanada más grande Ah ya fue Oh Qué caray No dimos una te digo No no Ya me doy Bueno pues Estábamos esperando Ver si ya estaba La La transmisión Allá en el sur De la ciudad Eh Donde Pues habrá de estar presente El secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong Eh Rosario Robles Eh Titular de Sedato Y el titular De la sede Sol Si mal no estoy Pero todavía no No empieza No todavía no Está en eso Entonces bueno Pero Algo van a anunciar Seguramente Para seguir apoyando Creo que están ahorita Con el programa De las adicciones ¿No? Contra las adicciones Entonces El rescate de los espacios Este Que Se ha avanzado Se ha avanzado Y se ha avanzado mucho Sí claro Ojalá La gente Buena Por llamarle De alguna manera Que habiten Esas O sea No tú ni yo Ni tú ni yo No la gente buena Ya no se deje quitar Sus espacios Que se conviertan En espacios familiares Que el deporte Vuelva A estar en las canchas Pero los muchachos Están jugando En lugar de que anden De malandros Ahora sí Bueno pues Eso va a suceder En un rato más Ya le daremos cuenta En el próximo programa Estaremos ahí Muy atentos De tenerle Todos los videos Para comentarlos Y con mucho gusto Estar entre ustedes Y nosotros Pues generando Nuestra opinión Que la más acertada Pues es la que tiene usted Que es la opinión Que definitivamente Nos guía Y nos da La entrada y salida Respecto a ello ¿Te acuerdas Jesús Que los viernes anteriores Hablábamos de que En la noche El titular de los AFIC Había ido al Congreso A enseñar Los resultados De De los auditorios Así es Pues ya El día de ayer Por la noche Hoy en la madrugada Ya estuvieron En la página De transparencia Del órgano Lo que él dijo Superior De fiscalización Y vaya que Nos estamos encontrando Detallitos interesantes ¿No? Estoy checando Por ejemplo Los resultados El informe De resultados De lo que será La cuenta pública De gobierno Del estado Puedo comentar Y anticiparle A nuestro público De que están Proponiendo La inhabilitación Por 14 años Para que No pueda ejercer Ningún cargo Público Ni comisión Ni nada Que se le parezca Al exgobernador Mario Anguiano Moreno Y le están Imponiendo Una sanción Cercana A los 68 millones De pesos Directa Una sanción Directa Igual sanción Le están imponiendo Le están proponiendo Al congreso Que le imponga Esa sanción Porque son propuestas Las que hace A los diputados Entonces Igual Igual sanción Le están proponiendo Para la Ex Secretaria De finanzas Blanca Isabel Ábalos Fernández También 14 años De inhabilitación Y una sanción Directa También Por cercano A los 68 Son 68 millones De pesos Eh Viene cargadita Bueno El caso Es que 35 Los señalados Ahí para ser Sancionados Ahora Es una propuesta De OSAFIC Al congreso Del estado Ahora corresponde A los diputados La comisión De hacienda Tiene que Elaborar su dictamen Llevarlo al pleno Y ahí se ratifican O se modifican Y en caso De que se acepten Todo lo que OSAFIC Está proponiendo Con las sanciones Que incluso Ellos dicen Yo te propongo Esta sanción Pero ya tú sabes Si la modificas Pasaría a la comisión De responsabilidades Para que le dé Seguimiento Bueno Pues estaremos viendo Y a ver Hasta donde llega También También Sí Estábamos hablando De la de gobierno Del estado La de Congreso del estado El poder legislativo También trae sanciones Se está proponiendo Eh Sancionar económicamente Y con No recuerdo si viene De la destitución De los cargos que ocupen De los diputados Que se autoaprobaron Bonos Bonotes Segunditos Bueno ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Le ves propuesta? ¿Le ves propuesta? Ahora falta Que los diputados actuales Digan Así es Así es Si procede ¿Qué va a chucar los dedos o no? Bueno Pues ya veremos Le repito Estaremos al pendiente Esto todavía no se acaba Hasta que Hasta que se acaba Silve el árbitro Y diga Señores Borrón y cuenta nueva Le damos vuelta A la página Y definitivamente Vamos a seguirla Por lo pronto Le digo que Ya empezó a llover Ya veo relámpagos Y pues O nos están tomando fotos O nos están tomando fotos Lo más seguro En una oportunidad Ya se nos va hasta la luz Pero espero que no Antes para que Le insista Y le recuerde Mañana Día 3 No 4 Hoy es 3 Mañana es 4 No dejen de ir a las empanadas Oye Oye Su sarape en el pechero Agarre su bolso Y vaya a ser las empanadas Y si Pero temprano Ah por cierto Fíjate que Viste que hablamos de empanadas Te digo que Dentro de la solemnidad Del sábado anterior En el Congreso del Estado Un diputado Villalbarense Tuvo la buena puntada De Llegar con 4 canastos De empanadas Ándele pues Y que hay empanadas En la sesión solemne Que hubo Bueno Bueno Pero Dice los que Las probaron que Estaban Y hubo quien No le tuvieron miedo No Estuvo Y que fue el diputado Pues hay que decirlo hombre Porque no nos mandó Bueno amigo De verdad Pues si Se le llevó al Congreso El buen amigo Javier Ceballos Ah No No sé Javier Es todo Todo un personaje Para que vean Que me salen Migos y charrones Y compro De las mejores empanadas Definitivamente Eso no las hice yo Bueno pues Ni que discutir Bueno pues Amigos Nada más para decirles Antes de despedirnos Que pues mañana Un gran día Estaremos muy al pendiente Para que le estemos A usted transmitiendo Todo lo posible Y el mensaje Juan Ramón Por lo pronto Padrino mis empanadas Que no se olvide Padrino mis empanadas Los esperamos Los esperamos el próximo miércoles El perchero Llueva o no llueva Y cuelga lo que quiera Bueno Venimos el próximo miércoles Saludos a todos Particularmente Quien nos ven en el extranjero Y sobre todo A toda nuestra comunidad De aquí de Colima Y zonas Circunvecinas Hasta el miércoles Cinco de la tarde El perchero Aquí ¡Gracias!